hola a todos bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre una no sobre unas cosas de ellos dos y también sobre la boda en la cual nanon asistió junto con bry así que bueno diciendo esto comenzamos con el vídeo el día de hoy bry con nanon asistieron a una boda de un amigo en común que ellos tienen y pues los chicos cantaron bailaron hicieron de todo pues ahí nanon bailando hasta el suelo y los chicos estaban en el mismo escenario es que miren qué bonito se les vio a ellos todos además lo importante es de que se divirtieron muchísimo por lo que vimos y también por los vídeos y pues fotos que se compartieron así que bueno aquí les dejo algunos momentos súper lindos de ellos todos los cuales nos van a dar mil años de vida queremos ver a bry na no en el mismo escenario cantando juntitos se ve que se divirtieron bastante no que es lo importante además de eso también les cuento de que no es la primera boda en la cual los chicos asisten juntos ya la semana que pasó hace un par de días los chicos asistieron a una boda también aquí les dejo algunas imágenes y también pues bry na no y también otras amistades asistieron juntos no a esa linda boda así que bueno qué bonito los chicos así que déjenme acá bajito sus comentarios ustedes qué opinan no con respecto a este lindo momento y cuál fue su momento favorito de ustedes ahora hablemos de un tema que me estaban preguntando muchísimo y era con respecto a que había publicado la hermana de nanon noni ustedes la conocen ella pues es muy linda muy hermosa se lleva súper bien con nanon se ve que se quieren mucho los hermanos y también pues éste se lleva súper bien con on pero qué fue lo que le preguntaron o qué fue lo que ella publicó en su cuenta de instagram no es básicamente éste ella comentó de que siempre le hacen una pregunta la cual es de que si es que le gustan los hombres o las mujeres ella dice esto aquí se los leo te gustan los hombres son las mujeres pinoni esta es una pregunta que siempre me han hecho muchas personas de mi entorno o familiares en realidad tenía muchas ganas de volver a preguntarles puedes dejar de preguntarme creo que ese tipo de preguntas ya no deberían hacerse en esta época no quiero culpar al que me preguntó pero sólo quería decir desde el punto de vista de una persona que pudo responder esta pregunta la cuestión de los sentimientos no tiene nada que ver con tu género edad si me gusta es un me gusta tener un sentimiento es tener un sentimiento si yo tengo un sentimiento por alguien no necesito preocuparme por su género simplemente me siento cómodo estando con esa persona porque tiene que importar si es una niña o un niño ya hemos ido mucho más allá del punto de preocuparnos por el género no hay necesidad de preguntar sobre el género ya que es un tema de sentimiento hashtag este es mi opinión personal esto fue lo que publicó la hermana de nanon en sus redes sociales y bueno yo solamente voy a decir amor es amor no importa si es una niña o un niño como ella dijo no lo importante es de que te sientas bien con esa persona de que te sientas feliz cómodo con esa persona el hecho de que sea niño niña pues no tiene nada que ver además además esa es su vida privada de ella porque preguntarle porque es su vida privada privada yo no entiendo por qué hacen este tipo de preguntas así que bueno digan ustedes qué opinan qué piensan con respecto a lo que cumplió con ony y pues amor es amor no no importa si es un niño o una niña si tú te sientes feliz con esa persona eso es amar eso es amor y nadie tiene por qué decirte esto aquello o juzgarte no así que bueno déjenme acá bajito sus comentarios ahora hablemos de un momento bastante bonito de onnanon que una fan lo publicó y que me dio mucha ternura me dio mil años de vida en serio como saben a onnanon en sí los colores los cuales lo caracterizan es el verde y el rojo y también como sabemos pues nanon siempre los cumpleaños de su hermanita querida pues nanon siempre sopla las velitas como a que le gusta soplar las velas no en todo momento y en todo lugar entonces la fan le dijo este sé que nanon le gusta soplar las velas así que preparé una vela roja y una vela verde para que tú la puedas soplar y pues miren amigo este momento bastante bonito un momento bastante lindo y muy tierno ahí la fan pues puso las dos velitas color verde y color rojo no para los chicos y ahí estaban riéndose ambos no como ustedes saben como les dije en sí a nanon le encanta soplar las velitas siempre lo hacen el cumpleaños de su hermana noni y pues vemos en esta oportunidad de que estaba soplando velitas no al costado de on estas velitas de color roja y verde un bonito momento que me dio mucha ternura así que bueno amigos eso era todo en este vídeo díganme ustedes qué opinan qué piensan con respecto a todo lo que les comenté déjenme acá abajito sus comentarios y por favor si les gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal y déjenme acá abajito su comentario también acá abajo les dejo el link de mi instagram si es que sean ustedes por ahí me pueden seguir y no se olviden por favor amigos de activar la campanita porque a veces me mencionan personitas de que no les llega la notificación así que ahí por favor activen activen la campanita así que bye bye cuídense mucho